Buenas gente, aquí Sneakers en un nuevo video Hoy les traigo una actualización de 12 pps El primero es New Crook Penguin En donde llegó un nuevo catálogo de moda pingüina Básicamente no tiene nuevos secretos, son los mismos que el anterior catálogo ¡Suscríbete al canal! El segundo es el CP Brasil La semana de los sombreros ha llegado a la isla Y podrás obtener varios sombreros locos y un fondo en el muelle Espero este video te haya gustado Deja tu me gusta, comenta, comparte, suscríbete Y activa la campanita para no perderte futuro contenido ¡Feliz día para todos y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.